Da mucho coraje que, gracias a tu valentía, astucia y poderes extrasensoriales logres atrapar a toda una peligrosa banda de asaltantes de bancos junto a su botín. Yo soy el jefe de una banda de criminales y estos señores que me acompañan son todos los componentes de la mencionada banda. Aquí tiene el medio millón. Y luego venga el avaro dueño del banco a querer recompensarte con la miserable suma de... El banco que presido ha decidido gratificar a nuestros héroes con la suma de 5. Así que ante la avaricia del banquero, es menester utilizar de nuevo los poderes extrasensoriales para hacer justicia. ¡Gracias!